Música Si pudiera bajarte una estrella en el cielo Lo haré sin pensarlo dos veces Porque te quiero y está en mi cielo Y si tu vea el naufragio de un sentimiento Sería un pelero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Lo menos me lo espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Le viene el alma al cuerpo Sonrío No me enamoro No me enamoro No me enamoro Sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser su dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mí Y si en tus sueños no sigas dormir Es verdadero Es verdadero No es un sueño No me enamoro No me enamoro Y a veces al final Lo encuentres Un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Lo menos me lo espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Lo menos me lo espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro